¡Suscríbete al canal! Y nosotros somos una de ellas ¿Vale? Empezamos aquí directamente ¿Vale? No hay menú, no hay nada Abres el juego y empiezas aquí Este robot, este ensamblador o lo que sea Pues te da vida Digo yo que tenemos vida porque tenemos la cara iluminada Y aquel no, aquel está fallando Así que pues toca ver un poquito que nos ofrece esto ¿No? ¿Qué es esto? Esto es como un ataque, ¿no? Parece ¿Vale? Tenemos también map, menú Un poco extraño el menú Supongo que esto es guardar Los controles y apagar, supongo, ¿no? El menú me encanta El menú es ultra minimalista Y parece más bien un HUD Como si lo estuvieras viendo tú siendo el robot, ¿sabes? Las opciones aquí, pip, 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 ¿sabes? No hay letras Es todo visual Y en la partida no hay ningún tipo de overlay Me gusta lo que estoy viendo ¿Vale? No sé si esto hace algo Ha sonado una musiquilla, ¿por qué? Estoy como rompiendo cosas Y no sé por qué Vale, el ataque no me gusta Es muy rápido Casi no se entiende qué está pasando ¿Puedo romper esto? Vale, no puedo Ok Vámonos para la derecha, ¿no? Estoy grabando, tengo audio Mapa muy Metroidvania Muy, muy, muy Metroidvania Me raya porque si avanzo hacia la derecha Dispara hacia arriba Si no muevo el joystick Dispara hacia adelante Es un poco extraño eso Vale, ese cristal azul quizá puede ser algo contra él, ¿no? No, negativo Es una cap ¡Oh! La he roto ¿Hay algo aquí abajo? No Vale, hay gente Hay gente o algo No puedo tocar el cristal azul Se distorsiona todo Vale Esto no puedes tocarlo Pero no sé si es porque me hace daño O qué exactamente ¿Me atacas? Creo que el sistema de ataque Y las animaciones de ataque Deberían darle un... Una revisión, ¿eh? Una revisadita Es un poco extraño Ah, mira, porque había otro camino También estaba la puerta de arriba Vale, no sé si volver por la puerta de arriba ¿Aquí hay un callejón sin salida? Esto no es un callejón sin salida De hecho, llevan más sitios Y arriba había otra entrada ¿What? Ah, no, mentira Arriba no hay otra entrada Sino que es por ahí Hay un montón de puertas Espera, calma Cuando rompo una cámara Suena una musiquita Igual es un tipo de coleccionable ¿Sabes? Ah, pero ya no puedo... Ah, sí, sí que puedo Pensé, ¿ya no puedo subir? Ah, cerrada ¿Y por qué no me lo marca como roja? Eh, ¿un dinero? ¿Eso es dinero? Un momento Me ha dado como un recurso, ¿no? A ver ¿Y aquí también? ¿Esto también? Sí, mira A ver Ah, es como un... Mira, hay un botón Mira, otra cámara Escuchad, eh Atentos ¿Veis? ¡Ting! ¿Qué pasa? Están como contaminados Porque jadean Gritan Bueno, gritan Jadean Lloran Vale Aquí hay como una corrupción Es que no sé muy bien ¿Qué es? Ese cristal me va a hacer daño Así que No pasa nada Ah, qué pena No pasa nada Pues ni idea Bastante críptico el juego, ¿no? Aunque esta clase de juego a mí me gustan En los que no te explican absolutamente nada Y no hay texto Ni diálogos de nada Y todo entra a tu interpretación A mí me gustan, tío Me encanta hacerme mis teorías Y mis pasas mentales Intentando comprender Que estoy jugando Que estoy viendo Mira, hay recursos ahí Estoy rompiendo cosas Que no sé muy bien Que estoy rompiendo Pero bueno Espera, por aquí hay cosillas Vale Vale Ah Vale, espera un segundo Hay una puerta Pero no se va a abrir, ¿verdad? No Esas que están iluminadas en azul No se abren Ah Pero si por aquí vine He dado la vuelta, ¿no? Vale Vale, yo quiero ir Pues a cualquier puerta Que me deje avanzar Por aquí Vaya sprint Ha pegado el bicho Qué miedo What ¿Volvemos a empezar desde aquí? Pero tengo una para revelado, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a rushear ¿Por qué no era? Buenas eres Buen rush Así que no puedo ver la vida Y lo de Que el personaje dispare Hacia arriba Cuando avanzo es un poco extraño Entonces aquí nada, ¿no? Pah, 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 pah Vale, full rush, ¿no? Ya estamos Ya estamos Eh, se ha abierto Joder, estoy reventado Ahora Tiene que haber alguna especie De check point Tiene que haber alguna especie De check point En algún lado No hay nada aquí dentro ¿En serio? Qué raro, ¿no? Ese armario parece que es algo Pero Hay sangre en el suelo ¿Este es el comienzo? Thank you Vale, muerto 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 Muerto, muerto No se me estoy yendo Ni por qué Vale ¿Qué es ese símbolo? Aquí están como desactivados ¿No? ¿Puede ser el check point? Espérate Igual es el check point ¿Sabes? La resurrección Y tienes que activarlo Mira la cámara Yo creo que es el check point ¿Morimos? ¿Lo averiguamos? Nah, voy a esperar a morir Si me muero, normal A ver Está activado Es el check point Es un check point Un hoguera Lo que tú Lo que tú ¡Ah! ¿La puedo destruir? ¿La puedo destruir? Destruida Puerta Por abajo había cositas, eh Pero paso Bueno, 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 bueno Lo que juego es bastante de locos Aquí hay una entrada O puedo ir por arriba Joder Joder Vale, quédate ahí Qué juego tan extraño, tío Vale, creo que por aquí abrimos un atajo Es un poco, eh Un poco inconsistente el ataque Un poco inconsistente el ataque Hay dos caminos a la derecha Vale, yo supongo que es dinero Porque cuando lo recoges suena como dinero 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 Por aquí ¿Dónde estoy? Joder, qué grande es esto, tío ¡Eh! Ha sonado a cámara, ¿no? Es una plataforma Boss Los escenarios son bastante sobrecogedores, eh De grandes, quiero decir Impresionan mucho No sé, rompo cosas Pero no sé muy bien qué ocurre rompiéndolas Por ahí es para subir Más puertas Mira, ahí arriba hay alguien como yo al fondo, ¿lo veis? ¿Por qué salto tan mal? ¿Qué pasa? Por ahí no puedo ir Estoy tirando para adelante A ver qué descubrimos A ver qué vemos A ver qué hay Están disparando Estamos en una estación Militar, puede ser Porque eso es un mortero Eso es un antiaéreo, ¿no? O simplemente es una torreta Eh, hay un checkpoint abajo Vale, por ahí no se puede ir Con cuidadico Eso es un checkpoint 100% Es un checkpoint 100% Además se encendió la luz atrás, ¿no? El ensamblador ese es un checkpoint 100% ¿Somos un escuadrón de combate? ¿Somos un escuadrón de combate? ¿Están disparando? ¿Qué? 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 Vaya dodger he metido, ¿no? ¿Puedo empujarlo? ¡Ah! ¡Muertos! ¡Qué susto! Se está librando como una especie de guerra ¿Lo veis? Pero ese cañón parece un poco humano Hostia, qué grande todo Esto es un avión ¿Veis? El cañón y este avión son muy humanos Qué daño No puedo tocar eso Checkpoint Vale, pues no hay más camino, ¿no? Vamos a repetir esto Pero no vi más camino Y sí que lo había, ¿eh? Mira, aquí abajo también Me doy ya Me doy ya Me doy ya Vale, ¿era por aquí? Por aquí hay algo, ¿eh? Pero no... Ah ¡Ay! Ah, una máquina de esas Vale Esa de aquí ya está llena simplemente de dinero Aquí que hay Hay un ensamblador ¡Eh! ¡Se ha activado el cabrón! ¿Dónde está? Vale Ahí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo el ensamblador, ¿no? Me encanta el sistema de resurrección, ¿eh? Es muy original Se aleja de lo típico, ¿no? Que si la típica hoguera El típico cristal que enciendes y resucitas ahí, ¿sabes? Aquí si tu personaje muere, muere para siempre O sea, ensambla uno nuevo No se puede romper, supongo Más adelante o algo ¿Hay puerta por aquí? No puedo avanzar por aquí Pero no hay más... Ah, sí, hay más camino abajo No, se me coja el dinero Ya está, ¿no? Ah, no ¡Uh! Era para romper una cámara Vale, abajo no se puede abrir Es una puerta azul cerrada Tengo mucha intriga, ¿eh? Cadáveres ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! No sé qué debo hacer Ah, es un boss ¿Te mueres o tengo una esquema? ¡Lo veo! Mierda, puta Lo estaba haciendo, ¿eh? Lo estaba haciendo bien ¡Soy gilipollas! Si es que es durísimo el boss Seguro que me da la habilidad para romper esas puertas, ¿no? Sí, ya que fue Sí, ya que es urción un poco el combate no me gusta yo creo que el combate puede ser mejor ¿quién me ha tirado? ¿qué ha hecho esto? ¡ah! puedo cargarlo como el juego te enseña visualmente lo que debes hacer ¡qué pasada! no se puede entrar por ahí igualmente me flipa, ¿eh? como el juego te enseña visualmente cómo utilizar las cosas se ha ido, ¿verdad? joder, el boss soy un coñazo vale, hay un chip de esos igual es así no sé para qué es no puedo ir a ninguna parte ya ah, sí ah, este chip ha activado esta puerta puede ser un ensamblador pero aquí no hay más camino ¿cómo? o sí ¿cómo voy por ahí? no sé cómo no sé cómo subir no sé cómo subir, ¿eh? me falta algo aquí hay una viga de la que me puedo enganchar o sea, enganchar tampoco pero que podría subir estoy frotando pero falta otra, ¿no? en la que poder subirme bueno chicos, lo dejo por aquí vale, aprovechando que me he pillado vale eh Selini chicos muy buena pinta creo que debería mejorar un poquito el combate nada más pero la ambientación la narrativa eh, visual y lo que está ofreciendo el juego a mí me está atrapando me está gustando mucho espero que a vosotros también si es así apóyate un like suscríbete y cuando salga el juego en versión final lo subiremos al canal secundario posiblemente bueno, lo traigo primero aquí en plan ya ha salido y luego canal secundario serie ¿vale? canal secundario en la descripción espero que os haya gustado eso like, suscríbete que no cuesta nada chao ¿vale? ... así ¿vale? 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 Gracias.